Bienvenidos a YouTube Amigos, amigas de Latin Bien, como andan por ahí Bienvenidos productores musicales, artistas, músicos Y todos los que estén metidos en el ámbito de la industria musical Hoy vamos a ver algo fácil O sea, ya vimos cómo obtener la escala de una canción Pero hoy vamos a ver cómo obtener los acordes de una canción Quizás estás emprendiendo en el mundo del beat making Quizás recién estás arrancando como productor musical Y decís, y te dicen, che, mirá, quiero una canción como esta Y te mandan la canción Y te es muy difícil sacar con el teclado los acordes Bueno, hay plataformas que hacen ese laburo Y algunas son gratis y otras son de pago Hoy nos vamos a ver esto en este Latin Stream Antes que nada, si ya viste contenido previo de Latin Bien de Latin Stream Te suscribís acá abajo, nos dejás dudas, consultas, comentarios Das like, compartís el video de otros productores, artistas, músicos Y empezás a mirar todo nuestro contenido acá en las distintas listas de reproducción Nos dicen, arroba Tomás Jureza, mi perfil personal Y arroba Latin Bien Ok en Instagram Ahora sí, nos metemos en batalla Bien, suponente que estás arrancando como productor musical Te dicen, che, mirá, quiero una instrumental parecida a tal tema Y vos decís, bueno, dale Y escuchás el tema y empezás a tratar de sacar los acordes Y decís, no, esto es un plomazo, es un quilombo, tiene acordes de séptima Tiene acordes disminuidos Bueno, decís, ok, no sé cómo hacerlo Puedo hacerte algo parecido Pero guarda, porque también existen plataformas que se encargan de hacer ese laburo Suponete, vamos a poner un ejemplo Que nos dicen, quiero que, no sé Quiero hacer un instrumental con los acordes de Bad Bunny, por ejemplo, en este tema Bueno, un temón clásico amorfa de Bad Bunny Un temón que la rompe y te dicen, quiero unos acordes parecidos Existe una plataforma que se llama Chordify O Cordify, no sé cómo la pronunciarán ustedes Pero yo siempre elije Chordify No sé si lo argentinice un poco Bueno, copian el link de este video, ok Y van a ir a Chordify, que es la aplicación, la plataforma que está acá Chordify es bastante conocida, pero existen otras plataformas Hoy vamos a ver Chordify, donde, por ejemplo Una vez copiado el link de Bad Bunny amorfada Van a ir al buscador Para el buscador sí o sí se tienen que registrar, ok Y se registran con Facebook, así que es súper básico Van a poner a buscar cualquier canción y van a copiar el link Una vez que copian, pum Meten a aceptar y les va a aparecer, por ejemplo Bad Bunny amorfada Y va a haber 42 sesiones improvisadas A mayor cantidad de sesiones improvisadas Mejor... A ver, es como un buscador comunitario Suponete que alguien hace por primera vez Bad Bunny amorfada Y aporta los acordes Después va a haber otra persona que lo haga Y diga, sí, son estos acordes Y así, así, así Mientras más sesiones improvisadas haya Mejor, porque los acordes van a ser más precisos Nos metemos, por ejemplo, en amorfada Bad Bunny Y acá nos va a aparecer los acordes Fíjense que en pantalla tenemos La vista general En la vista general tenemos Todos los acordes O sea, la forma en la que se repiten los acordes Acá, por ejemplo, cambia Durante toda la canción Después en el diagrama Tenemos el piano O sea, vamos a ver el dibujo Donde tenemos que poner los dedos Las notas Y después vamos a ver el resumen Es decir, todos los acordes que existen En la parte animada Lo que va a pasar es que Vamos a poder poner play Y a medida que A medida que suena el acorde Van a ir viendo como el gráfico Como que se agranda Para decirte Che, mira, tenés que poner los dedos así ¿Me entendés? Bueno Básicamente Es esta la funcionalidad Ahora Esta es la versión gratuita Si ustedes quieren ser premium No sale muy caro por mes La verdad que No me fijé Vamos a abrir ya mismo en vivo Los precios Ah, por ejemplo La versión premium Comprando el plan mensual Son 29 pesos por mes ¿Ok? Nada Un regalo O sea Si pagamos anualmente Son 29 pesos por mes Si factura Si se factura mensualmente Son 120 pesos por mes O sea Que te conviene comprar El 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 premium Que Por Nada Por 12 meses Sale una cosa de Un dólar Menos incluso O sea Si, no Un dólar Vamos a ponerle Un dólar ¿Ok? Es súper barato Y la verdad que Es súper eficiente Ahora Supongamos que tenemos La versión premium Lo que nos va a pasar Es que se nos van a desbloquear Todas estas funcionalidades ¿Ok? Vamos a poder poner cejilla Vamos a poder Trasponer la canción O sea Vamos a poder subirla A Otra tonalidad A otra escala Vamos a poder aumentar El El tempo de la canción Para ver como queda Y esto nos permite Y nos da herramientas Como productores musicales Para poder trasladarlo A nuestro propio proyecto Suponete Ahora estamos en el FL Studio número 12 Vamos a insertar un piano En este caso Vamos a poner el True El True Pianos Que la verdad que Tiene lindos sonidos de piano Y está bastante bien Eh Nada Para que se den una idea El True Pianos es este Vamos a Para que escuchen Como suena Vamos a poder configurarlo Vamos a ponerle No sé Acá tenemos los distintos presets Vamos a poner Vanilla A ver Ahí me gusta más Y Lo que vamos a hacer Es empezar a ver Los acordes Ok Ahí tenemos por ejemplo La Menor séptima Y Vamos a tocar Vamos a poner En la misma En la misma octava Bien El primer acorde Está bárbaro Vamos al segundo Fa Mayor séptima Do es normal Y después hace Mi séptima Que está acá No Perdón Me equivoqué yo Ahí va Entonces vuelve Tan básico como eso Bien amigos La verdad que Shortify es una gran opción Para poder sacar Acordes de distintas canciones Algunas están más Improvisadas que otras Entonces la verdad que La pega muy bien Con el El tipo de acorde Hay otras que cuesta Un poquito más Depende de que canción Busquemos Por lo general Las comerciales Están todas Y está Está súper bueno Todas Dudas Consultas Comentarios Abajo de la línea De YouTube Nos siguen en Arroba Latim Bien Ok Arroba Tomás Jureza Mi perfil personal Dudas Consultas Comentarios También por ahí No sé Lo que necesiten Se comunican por ahí Se suscriben a este canal Miran todas las listas De reproducciones Que tenemos para ustedes Y nos vemos en otro Latim Bien Latim Stream Chau